Con un planteamiento atrevido y mucha perfección, Chivas logró su objetivo de dar un gran partido y vencer 3-2 al América en el duelo de vuelta de la Conca Champions. Sin embargo, no fue suficiente para dar vuelta a la eliminatoria, que terminó con un 5-3 a favor de las Águilas en el marcador global, quienes amarraron el pase a los cuartos de final del torneo. ¡Gol en contra! ¡Gol del América! ¡Gol del América! Alan Mosso contra su propio arco. Arrancó América con un contragolpe letal para darle tranquilidad a su gente, para volver a poner las cosas en su lugar en América. El toque hacia el medio y Alan Mosso quiso despejar y la metió contra su propio arco. Increíble lo de Alan Mosso, no sé qué quiso hacer. Con pierna suerda la metió. Ahora el partido está 2-1 para el rebaño sagrado, 4-2 en el global. Necesita dos goles. El equipo de Chivas, de igual. Carla Mirabar le sigue la mano a mano por el costado izquierdo del campo de juego. Se viene por el balón Valdés, le pega al arco. No, prefiere. Pasa el gol en contra. ¡Gol! 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 ¡De América, sí! ¡De América! El gol en contra que se hizo Mosso. Insólito. Cuando quedó mano a mano Valdés, en vez de pegarle un surraso al arco, prefirió el pase al medio. Y cuando Mosso controló la jugada, interceptó el balón. En vez de sacarla para el lado contrario de su arco, la empujó como un 9. Y en 4 minutos del segundo tiempo, América 1, Chivas 2. Mosso en contra. Le agrega un grito a la crónica del partido. Primero es Chiquete, quien habilita a todos, incluido Valdés y después Valdés, que se fue mano a mano. No se animó a rematar con su pierna zurda. Dio el pase al medio, en el que en la PlayStation mucho no es correspondido. Y no le llegó a Quiñones, sino que Alan Mosso, quien claro, demostró que es muy derecho. La mandó a guardar con su pierna zurda. Gol en contra. América estira la diferencia. 4 a 2 en la serie. Fumate al grupo de WhatsApp de la secta deportiva. Impresionante Valdés, el rebote. El pase al medio. Gol. De sendejas. Gol. Sí. Del América. Golazo. Increíble. Increíble dentro del área. Con todo el arco libre, Valdés. En vez de pegarle al arco, juntó todos los jugadores sobre su alrededor. Para tocar levemente a sendejas. Y que él la empuje. Más bien, le rompa el arco a Wiley. Y diga que en 14 minutos. América 2. América 2. Chivas 2. Sendejas le agrega otro grito a la crónica del partido. Primero déjame decirte, porque quiero destacar la tapada de Wiley. A Henry Martin con la pierna derecha. Increíble lo que se estiró. Parecía un danzante el portero de Chivas. Pero después, la tempranza de Diego Valdés. Para no apurarse. Tomarse un segundo de más. Habilitar a sendejas. Quien definió con el arco a Summersed. Y ahora sí, en 60 minutos, salvo una catátrofe. El América está en los cuartos de final de la Conca Champions. Ahora, la mentalidad que tuvo Valdés. Porque déjame decirte, Luqui. No soy un jugador profesional. Pero se finaliza el encuentro. Y va a ser una victoria. Una clasificación merecida para el América. Porque dominó los 90 minutos de la ida. Aquí Chivas lo hizo solamente 45 minutos. Claramente no lo alcanzó. El América en los cuartos de final. Y se medirá ante el New England Revolution. Porque claro, ganó la ida 4-0. Es muy difícil, ¿no? Que a la Juelense clasifique. Por eso será el duelo entre Liga MX y MLS. Terminó, finalizó. Bueno amigos, no te olvides de comentar este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.